Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor y que al preparar la mesa se renueve el gozo de tener tu amor